¡Jaupa Félix! Aquí va tu favorita de Julio Iglesias. ¡Jaupa Félix! ¡Jaupa Félix! Ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti, ya no puedo vivir. ¡Jaupa Félix! No creas que te haces un favor, cuando hablas a la gente de mi amor. Y te burlas de mí. ¡Ja, ja! Que hay veces que es mejor creer así, que ser querido y no poder sentir, lo que siento por ti. ¡Ja, ja! Ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, fue solo por orgullo ese querer. ¡Ja, ja! Ya ves, ¿de qué te vale ahora presumir? ¡Ja, ja! Ahora que no estoy ya junto a ti, ¿qué les dirás de mí? ¡Ja, ja! Ya ves, tú nunca me has querido. ¡Ja, ja! Ya ves, tú nunca me has querido. ¡Ja, ja! Ya ves, tú nunca me has querido. ¡Ja, ja! Ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, fue solo por orgullo ese querer. ¡Ja, ja! Ya ves, tú nunca me has querido. ¡Ja, ja! Ya ves, tú nunca me has querido. ¡Ja, ja! Ya ves, ¿de qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti, ¿qué les dirás de mí? ¡Ja, ja! Ya ves, tú nunca me has querido. Hey, ahora que ya todo terminó, que como siempre soy el perdedor, cuando pienses en mí. Eh, no creas que te guardo algún rencor Que siempre más feliz quien más amó Y ese siempre fui yo Ya ves, tú nunca me has querido Ya lo ves, que nunca he sido tuyo Ya lo sé, fue solo por orgullo ese querer Eh, ya ves, de qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video